El teatro tiene un lugar crucial en nuestro programa y en la ciudad de Rosario dado a que es una cantera cultural, permanentemente ocurren este tipo de acontecimientos teatrales estos hechos dramáticos del drama de una connotación teatral ya hablamos antes de toda la actualidad acá vamos a abstraernos de todo eso y vamos a subsumirnos en este mundo verdaderamente movilizante y encontrarnos con lo espeluznante que genera la puesta en escena local de La Casa de Bernarda Alba dirigida por un excelente director que es Gonzalo Catalani muchas gracias por estar acá a vos por invitarme y gracias por tus palabras por favor, no es para menos, vi la obra el año pasado y quedé, salí del teatro azorado el teatro es transformador, verdaderamente transformador entonces entrás de una forma a ver un espectáculo y salís de otra y esto fue como una especie de bocanada de aire irá a ver el espectáculo La Casa de Bernarda Alba ¿dónde se van a estar presentando? contale un poco a la gente el sábado 9 de ahora de marzo a las 20 horas en el Teatro El Círculo ahí vamos, ahí van a estar ¿y con qué nos vamos a encontrar? si bien La Casa de Bernarda Alba es un nombre que resuena es una pieza importantísima del teatro muy conocida y reconocida ahora, en esta puesta, ¿qué aditamentos le agregaste precisamente? en realidad me basé a partir de un suriloquio de Bernarda para hacer la versión y la adaptación y partimos desde la mirada de la Bernarda persona, Bernarda mujer víctima del patriarcado en realidad más allá que sea un matriarcado esa casa la esencia de esa mujer de formar ese personaje la quito de la caricatura, de la mala, de la ogra, del poder y si no, la centramos en el deber ser y no lo que ella quiere, sino lo que debe ahí vamos salir, entrar un poco en ese deber ser tal vez tal cual y tratar de sostenerlo a como de o sea, ya jamás se perfila en un deseo sino en el deber, deber, deber y eso es lo que quiere bajar a sus hijas y a la sociedad entera porque debate sobre la sociedad ahí vamos las mujeres en el teatro pienso, el teatro puntualmente sobre mujeres todas estas voces femeninas juntas dialogando e interactuando entre sí y creando todos estos este submundo ¿cómo fue esta dirección? ¿cómo fue dirigir a todas estas actrices que son brillantes? para mí un placer o sea, siempre para el director tener una buena materia prima actoral es indispensable laburamos muchísimo hay muchísimo respeto tanto desde lo textual como en la interpretación y mi foco fue a eso a la interpretación de las actrices vos viste la puesta es completamente minimalista y está todo centrado en la acción de ellas y en la palabra y en el peso que tienen las palabras de Lorca ahí vamos sobre todo es una obra de Federico García Lorca nada menos nada menos que Federico García Lorca es una obra que se ha llevado a cabo en Buenos Aires en muchísimas partes del mundo con diferente tipo de propuestas de hecho vamos a ver muchas imágenes de las diferentes Bernarda Alba que hubo ¿qué es lo que quisiste mostrar vos acá puntualmente? lo que te decía antes la Bernarda Mujer la necesidad de ella de tener que montar ese personaje ahí va y siendo ella una gran víctima de la sociedad y del patriarcado ahí va pero me refería puntualmente a toda la puesta en escena general el modo de contarla más allá de la figura de Bernarda más allá de la figura la esencia a mí yo quería poder transmitir y creo que se logró que el espectador esté asfixiado dentro de esa puesta o sea que pueda sentir lo que cada una de las hijas y todas las que viven en esa casa sienten y esa necesidad fíjate que no hay paredes no hay nada pero está todo comprimido entonces eso es lo que quería llevar se genera esa sensación de las paredes esa sensación del encierro eso es lo difícil de lograr porque tal vez con una mega parafernal ya con esa mega producción 500 cambios de escenografía muchas veces innecesarios y actuaciones flojísimas ahí produce cualquiera pero lo difícil que es lograr esa atmósfera solo con la actuación y pocos elementos si tenemos casi cero producción o sea hay muy pocos elementos en escena y también lograr resignificar cada vez ese elemento o sea si bien partimos de esa cruz de esa tumba cada una lleva un pedazo de esa cruz y va formando los distintos espacios de la casa ahí vamos también desde lo simbólico y desde lo poético hay muchísimo muchísimo que se transmite ahí la escena de la tela también que es un sinfín de que nunca van a salir de esa actividad jamás y enlazan en esa actividad a la que no quiere estar que es Adela ¿cuánto ensayo previo requiere una obra de este tipo? uff todo depende de la disponibilidad de las actrices y del elenco o sea que generalmente de 3 a 6 meses se puede llevar a cabo ahí vamos entre 3 y 6 meses yo me acuerdo el año pasado en el Teatro del Círculo hubo dos funciones si no me equivoco dos funciones yo fui la primera estaba repleto el Teatro del Círculo con lo difícil que es hacer teatro independiente aquí en la ciudad de Rosario el teatro estaba colmado colmado de gente o sea es muy difícil poder lograr y tener ese poder de convocatoria si para nosotros fue una satisfacción y una alegría y un asombro porque coproducimos con el Teatro somos un grupo de teatro independiente hacemos coproducción con el Teatro y dijimos bueno nos tiramos a que salga lo que salga y ver una función en la que tuviste vos que estaba refleta una segunda también con el público de pie ovacionando y pidiendo más funciones fue como un regalo que no esperábamos ahí vamos vos como director que fue lo que te aportó la casa de Bernarda Alba que aprendizaje obtuviste a partir de este trabajo yo con este texto aprendí a escuchar al autor en el texto ahí va un autor como Lorca nada menos porque yo me indago mucho e investigo mucho pero yo iba a hacer las adaptaciones y en esta me pasó eso de empezar a escucharlo y decir esto va por acá esto va por acá y empezar a tejer esa adaptación a partir de sus textos ahí vamos y por qué te metiste en este texto qué fue lo que te llevó a este texto a indagar en la casa de Bernarda Alba lo que decías antes es un texto muy conocido muy representado y tiene mucho run run y es a mí lo que me pareció como perrita que es la última obra que él escribe única obra que él no vio estrenar porque se estrenó después de su muerte y esta cosa de las mujeres es una obra netamente femenina porque los hombres no aparecen más allá de la palabra y era un universo que a su vez en nuestras generaciones y en las anteriores era muy cercano por nuestras abuelas y nuestras tías y nuestras tías abuelas y todas esas cosas del dicho y de la palabra y lo que se decía lo que se hacía entonces era como no deja de ser familiar esta obra ahí vamos ahí vamos ahora ¿qué es lo que estás pergeneando como director a futuro? ahora obviamente están todas las luces concitadas y toda la libido puesta en la casa de verdad pero a futuro ¿qué es lo que tenés pensado? ¿por dónde te gustaría ir? ¿te gustaría ir sin dando en lo clásico? sí le tengo muchas ganas a otra de Lorca tengo muchas ganas a alguien de Shakespeare tengo muchas ganas a una de Jeff así que estoy viendo con cuál me decido ahí vamos que seguramente tendrá un resultado súper fructífero como la casa de Bernarda Alba que yo no la puedo dejar de recomendar además de disfrutar este espectáculo uno termina quedando azorado porque es espeluznante lo que ocurre en escena y qué primeras actrices que tenés y que trabajan con vos dice las nombro sobre todo por favor nombramelas a todas Bernarda María Laura Caraza Torre la poncia es Laura Sánchez Adela Celeste Elizondo angustias Mikey Classen Martirio Vicina Suárez Magdalena Marisol Martínez Amelia es Maki Cristob tenemos a la chunga que tiene 92 años nada menos 92 años en escena y se come el escenario mira justamente ahí está la chunga impresionante es impresionante es María Josefa la mamá de Bernarda Claudia Sabatini es la criada y tenemos dos swing que son Vicky Ceruti y la cela de Anche y la asistente general es Rocío Aronson Gonzalo Catalani adaptación y dirección todo un mega equipo todo un mega staff una mega producción de verdad de verdad muchas gracias por llenar el teatro rosalina y la cultura rosalina de piezas teatrales de primer nivel como esta ¿cuándo se van a presentar entonces? sábado 9 de marzo 20 horas teatro del círculo la PRI de Mendoza entrada única y popular 6 mil pesos un regalo cualquier rincón del teatro la misma entrada de verdad muchísimas gracias por haber venido y allá vamos a estar ¿dónde podemos adquirir los tickets? en la boletería del teatro y en Ticc Tech ahí vamos ahí vamos la casa de Bernarda Alba en el teatro del círculo dirigida por Gonzalo Catalani junto a Gran Elenco muchísimas gracias por haber venido a vos por la invitación cuando quieras son más que bienvenidos aquí en Somos Seco gracias muchas gracias brevísima pausa brevísima y volvemos con mucho más de Somos Seco pausa buscampan 民ُّ morro de called Singal Y ag Incú más fa c ar pi